Otra vez lo de la película Otra vez lo de la película Sabor de camino y agua Desde dentro de mí mismo He pintado una ventana En esta canción salobre Por ver la tarde hecha escuad Mañana, mañana el día Gritan sordas diez mil almas Y una sola que yo llego Espera impasible nada No quiere, no quiere Pero vamos, voy a intentarlo Voy a intentarlo porque yo tengo mucho interés Y usted también por lo que usted ve Es que no me vea, no me vea No me vea haciendo esto ¡Gracias!